Evangelio de hoy, viernes 19 de mayo de 2017 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé Eligieron a Judas Barzabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos y les entregaron esta carta Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro os han alarmado e inquietado con sus palabras Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue Hemos decidido El Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables Que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos De sangre de animales estrangulados y de la fornicación Haréis bien en apartaros de todo esto Salud Los despidieron Y ellos bajaron a Antioquía Donde reunieron a la iglesia y entregaron la carta Al leer aquellas palabras alentadoras Se alegraron mucho Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Te daré gracias ante los pueblos Señor Mi corazón está firme Dios mío Mi corazón está firme Voy a cantar y a tocar Despierta Gloria mía Despertad Cítara y Arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad que es más grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza las nubes Elévate sobre el cielo Dios mío Y llene la tierra tu gloria Te daré gracias ante los pueblos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Este es mi mandamiento Que os améis unos a los otros Como yo os he amado Nadie tiene amor más grande Que el que da la vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor A vosotros os llamo amigos Porque todo lo que he oído a mi Padre Os lo he dado a conocer No sois vosotros los que me habéis elegido Soy yo quien os he elegido Y os he destinado para que vayáis y deis fruto Y vuestro fruto dure De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre Os lo dé Esto os mando Que os améis unos a otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida y amada comunidad Los primeros cristianos Provenientes de distintos países Culturas Entornos sociales Etcétera Afrontaron los problemas Que les surgieron Provocados por los diferentes Puntos de vista De cada uno Por medio del diálogo Y del consentimiento Acudiendo a la oración impulsada Por el Espíritu Santo Por ello pudieron escribir Al resto de la cristiandad Los acuerdos A los que habían llegado Con la ayuda Y la luz del Espíritu Santo Hemos decidido El Espíritu Santo Y nosotros Si Dios estaba presente En aquella importante reunión Mostró su voluntad A través de la discusión El Espíritu de Dios Es el que unifica Nuestros sentimientos Y nuestros quereres Solo el diálogo sincero Abierto a la verdad Del Evangelio Pudo orientar El camino De la primitiva iglesia Es una lección Que debemos aprender Nosotros Los creyentes De este siglo XXI Dejándonos conducir Por el Santo Espíritu de Dios Intentando vivir En la libertad Que se encuentra Su orientación En la fe En Cristo Y se concreta En el servicio A los hermanos Es muy importante Amados hermanos Que cada vez Nos parezcamos Más a Cristo Este parecido Nos ayudará A ser realmente libres A expresarnos En nosotros mismos El núcleo Más profundo De la ley Que es El amor a Dios Y al prójimo Si para Lucas El concilio De Jerusalén Expresa la acción Del Espíritu Santo Para Pablo Representa El reconocimiento Decisivo De la libertad Compartida Entre todos aquellos Que participaron En él La libertad De las obligaciones Provenientes De la circuncisión Y de la ley Y la libertad Por la que Cristo Nos ha liberado Para que seamos Libres Y no nos dejen Poner ya El yugo De la esclavitud A las normas Vacías Y el contenido Del Espíritu Pidamos al Señor Que nos enseñe A compartir Sus sentimientos Para aprender De él La verdadera libertad Y el amor Evangélico Que se extiende A todo ser humano En el Evangelio De hoy De este Evangelio Se pueden sacar Muchas enseñanzas Una Es el verdadero amor Otra Es el verdadero amigo Pero nos centraremos En lo que es La tarjeta de presentación De todo seguidor De Jesucristo Que somos todos Los que creemos En él Y es el mandamiento De Jesús De amarnos Los unos A los otros ¿Qué implica esto? No es solamente Una simple frase Piadosa Que se escucha Cada domingo Desde los púlpitos De la iglesia El compromiso De todo creyente Implica Salir de nuestro Pequeño mundo Llámese trabajo Estudios Cosas personales Placeres Gustos Para fijarnos En las necesidades De nuestro prójimo ¿Y quién es Nuestro prójimo? Es el trabajador Enfermo De nuestra compañía Es la humilde Muchacha Que hace la limpieza De nuestra casa Todos los días Es el cocinero Que prepara comida Para todos nosotros Es la viejecita Sentada Fuera de la iglesia Que lo único Que tiene Para taparse Del frío De la noche Es su roído Chal Son nuestros Familiares Y demás personas Con quien tratamos Y Cristo Nos llama A amarnos Desinteresadamente No para ser vistos Por las personas Que nos rodean Y que nos digan Ah, qué bueno Es fulano Y fulana Sino Para cumplir Con nuestros deberes Aquí en la tierra ¿Y qué es amarnos? Es ayudarles En sus necesidades Básicas Darles educación Casa Alimento Vestido Paciencia Cariño Y comprensión Recordemos Que al final De nuestra vida Lo único Que contará Será lo que Hayamos hecho Por Dios Y por nuestros Hermanos Los hombres Padre Santo Te damos Gracias Padre Por habernos Permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus Peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra Llevarte el evangelio Cada día La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias El señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Y a los otros De Dios Y a los otros